suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona empate a uno en casa de barça atleti contra el córdoba y el ascenso se va a decidir en la ciudad andaluza esperemos que nuestro filial gane a domicilio al córdoba seguimos con la actualidad de nuestro barcelona se confirma la primera gran cagada del barça de hans y flick vamos a por ello deco activa la vía portuguesa barça y porto negocian la venta de mi café por sólo 15 millones de euros y una opción de recompra y la cesión de vito roque una temporada la conexión de con andré díaz boas es clave para iniciar una nueva etapa entre los dos clubs que apunta a ser muy fructífera es que estoy flipando estoy flipando de verdad deco se ha puesto manos a la obra para aligerar el montón de trabajo que se le ha acumulado después de la última cumbre mantenida con hans y flick en la ciudad esportiva en la que se pusieron las bases del nuevo barça 2025 sin tiempo a perder el director deportivo que trabaja en plena sintonía con el técnico alemán ha empezado a activar sus contactos profesionales para ir solucionando una a una todas las carpetas con nombre propio que tiene en su ordenador portátil y una de las vías que ha empezado a explotar deco es la de lo porto una plaza que conoce a la perfección y un club donde se ganó a pulso la categoría de ídolo según ha podido saber un medio culé muy importante el ejecutivo blaugrana ha mantenido estos últimos días una cumbre telemática con el nuevo presidente de los dragaos andré díaz boas con dos temas iniciales encima de la mesa el más que posible traspaso de central Mika Fai por sólo 15 millones de euros que está cumpliendo su primera temporada en el Barça Atleti de Rafa Márquez y por otro lado la cesión por una temporada de Vito Roque Deiko y Hans y Flick cuentan con el central senegalés a quien ven con el perfil incluso de jugar como lateral izquierdo de hecho la dirección deportiva esperaba haberlo visto debutar en el primer equipo pero Xavi Hernández no lo acabó haciendo por cierto aparte de Vito Roque este es otro chaval que ha tratado como el culo Xavi el central Mika Fai sin embargo por mucho que guste Mika Fai hay una situación en un airbooking de centrales en la primera plantilla y el club tendrá que hacer obligatoriamente ventas en principio no se cuenta ni con Lenglet una patata caliente a causa de su astronómica ficha fuera del mercado por cierto Lenglet cobra 16 millones en el Barça fijaos el sueldo que le puso el peor presidente del Barça a Bartomeu Lenglet 16 millones es para mear y no echar gota ni con Eric García que han terminado sus sendas cesiones al Aston Milan y al Super Girona de Michel respectivamente y no son los únicos puede haber más sorpresas con Mika Fai el Barça llegó a un acuerdo con sus representantes si hay una oferta y un valor mínimo de 15 millones de euros que el futbolista acepte porque le atraiga desde el punto de vista deportivo y sobre todo económico se aceptará eso sí el club blaugrana siempre se reservará una opción de recompra con un precio estipulado previamente que incluiría un porcentaje en la plusvalía en caso de una futura venta y es exactamente esto lo que el Barça y el Porto están negociando en este momento una venta de 15 millones de euros con todas las exigencias la dirección deportiva Curé impone para que el zaguero que cumplirá los 20 años y con un provenir espectacular no salga de radar blaugrana de momento las negociaciones van por muy buen camino de verdad es que no paro de alucinar Deco entiende que el Porto es una plaza perfecta para que futbolistas exploten de hecho su historia personal es uno de los sinfín de ejemplos que lo corroboran y aún más con un joven con un futuro tan prometedor como el senegalés Mika Fai seguimos en los contactos con los portugueses ha surgido un segundo futbolista del Barça el de Vito Roque a Hans Ifli le gusta el delantero brasileño y entiende que en este próximo curso tiene que dar varios pasos adelante en su rendimiento su futuro sin embargo puede depender más de cuestiones relacionadas con el fair play financiero y la posibilidad de tener margen en la masa salarial para inscribirlo que propiamente deportivas hay que recordar que Tigrinio pudo adelantar su desembarque en enero por una excepción de reglamento el club que había encendido el límite de su masa salarial pudo sustituir a Gabi que estaba lesionado de larga duración por el brasileño ahora este escenario como sabemos ya no existe así como ocurre con Fai a Deco le parece que el Porto y el fútbol portugués puede ayudar muchísimo a crecer a Vito Roque esta no es la única opción interesante y plausible que maneja el Barça el Atlético de Madrid estaría muy interesado también en incluir al nuevo brasileño por compensación a una segunda cesión de Joao Félix sigo flipando en colores el Atlético de Madrid para acceder a Joao Félix otro año más exige la cesión de Vito Roque de verdad es que estoy alucinando que tendrá su segunda oportunidad de triunfar en el Barça porque es una debilidad de Jean Laporta y también de Hansi Flick que el Barcelona y el Porto tenga una línea de diálogo directa fluida y marcada por la confianza mutua entra en la más absoluta normalidad y tiene en cuenta que los interlocutores de las dos partes se conocen desde hace más de una década el ahora presidente del equipo portugués se incorporó del 2003 al cuerpo técnico de José Maurinho cuando era entrenador del Porto y tenía a Deco como una de sus figuras fue ese equipo que ganó la Champions League en la temporada 2003-2004 el año anterior había conquistado como sabemos la Copa de la UEFA los caminos de Deco y Vías Boa se separaron pero hubo nuevos puntos de intersección cuando uno era entrenador y el otro empezó su carrera como agente intermediario en la etapa del técnico portugués en el Marsella trataron de varios futbolistas que entonces representaban el actual director deportivo del Barça ahora ambos ocupan sillas poderosas Deco está a punto de arrancar su segunda campaña como director deportivo de un Barça en reconstrucción y André Vías Boas terminó en mayo con 42 años dinastía de Pinto de Costa al frente de la presidencia del Porto obteniendo respaldo de más del 80% de los socios en unas votaciones históricas está más que claro que es una muy mala operación vender a Mikafai por tan solo 15 millones de euros y lógicamente ceder a Vito Roque mientras que otros jugadores que no hacen absolutamente nada como Farrán Torres entre otros todavía siguen el equipo y por cierto Laporta todavía está a tiempo de echar a Deco y volver a fichar a Mateo Alemán ya sigamos con el temazo principal bombazo de última hora giro de 180 grados Luis Díaz fichaje sorpresa del Barça como sabemos a Hansi Flick le encanta Luis Díaz su gran objetivo es tenerlo la próxima temporada en la banda izquierda junto con Lamine Jamal en la banda derecha sin embargo el supuesto precio alto del crack colombiano pues hizo cambiar los planes al Barça y avanzar las negociaciones con Nico Williams pues bien una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que a darse cuenta al club de que el fichaje de Luis Díaz saldría por el mismo precio que el de Nico Williams ha cambiado totalmente los planes de la dirección deportiva del Barça y ya ha empezado en avanzar con el fichaje del crack colombiano para la próxima temporada el club paró las negociaciones con el agente de Nico Williams y ya ha empezado a avanzar para cerrar el fichaje de Luis Díaz de cara a la próxima temporada la misma fuente afirma que Liverpool ya está abierto a vender a Luis Díaz una cifra que rondaría los 60 millones de euros es decir la misma cláusula que tiene Nico Williams y el crack colombiano está dispuesto a hacer un sacrificio económico jamás visto antes para cumplir su sueño como ya adelantó su padre de jugar en nuestro querido Barcelona la próxima campaña esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos